Tan solo con cuatro versos puede escribirse una copla, ellos serán poquicos, pero qué grande es la J. Señoras y señores, yo les digo que la J es gigante, no solamente porque podamos representarla con grandes letras o porque la escribamos en mayúscula. La J es grande porque tiene la capacidad de unir un sentir, un sentir de todo un pueblo, el aragonés, porque en estos días tanto aquel que disfrutaba ya antes de la J como el que la veía de una manera más lejana ha disfrutado con ella. Esto no lo demuestran todos los mensajes que nos habéis hecho llegar, todas esas suscripciones y todos esos cariñicos que nos hacéis llegar todos los días mediante mensajes, mediante whatsapp, mediante correos electrónicos. El público nos demandaba más J, así que dicho y hecho, hemos pretendido acercar la J a todos ustedes, que se sintiesen acompañados, que pudiesen disfrutar con nuestro folclore. Un folclore que antaño estaba por las calles, que en cualquier bar, en cualquier peña o en cualquier cena o en cualquier celebración estaba siempre presente en la sobremesa. Desgraciadamente, últimamente no en todos los sitios es tan fácil ver estas situaciones, pero con iniciativas así queremos despertar en todos vosotros ese gusanillo por ese sentir tan bravo, tan jotero y que nos alegra tanto el alma. A mí por lo menos, a mí es oír una J y se me ponen los pelos de punta, porque es un esfuerzo grandísimo el que han hecho todos estos artistas y que nos han enviado tantísimos vídeos. Por eso, creíamos de justicia que todos los vídeos tuviesen su ratito de gloria. Hoy les ofrecemos a todos los que nos quedan para acompañarles, para hacerles pasar la tarde más agradable. Aficionados, profesionales, todos han querido participar. Esperamos que hoy pasen una tarde agradable. Les pido que se suscriban a nuestro canal, porque va a haber novedades, porque ya saben que cada día inventamos cosas nuevas y los programas se adecúan a la situación de cada día. Hemos celebrado con todos ustedes la Semana Santa, el Día de San Jorge, el Día de la Madre. Creemos que hemos logrado sacarles una sonrisa y por ello nuestro trabajo se ve recompensado y nos anima a hacerlo con muchísima ilusión. Sin más, les invito a ver nuestro programa de hoy domingo. Espero que pasen un rato agradable y no se olviden, Yo Joteo en Casa, nuestro canal de YouTube está para ustedes, para que puedan ver todos los vídeos cuando lo deseen. Disfruten de esta tarde y nos vemos a la vuelta. Yo, Joteo en Casa. Hola, hola a todos. Soy Carmen Abuelo y quiero agradecerle primero el poder colaborar con esta causa. Me parece maravillosa. Gracias por haber hecho este trabajo. Y bueno, pues quiero cambiar un poquito el tercio, dijéramos, y os voy a cantar una obra de Santiago Urtubia, que desde el primer día que la hoy me enamoró, y bueno, pues este año pasado la he llevado dentro de mi repertorio. Entonces, espero que os guste y sobre todo decir que mucho ánimo, daros mucha fuerza a todos, mucha salud para vosotros, para vuestras familias, para toda la gente que son ángeles, que nos están ayudando, y esperar que muy prontito, muy prontito, estemos todos otra vez juntos. Así que espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con las cuerdas bien, con las cuerdas bien templadas, yo quisiera ser, yo quisiera ser guitarras. Con las cuerdas bien, con las cuerdas bien templadas, para cantar bien, para cantar bien a Jota. Con las cuerdas bien, con las cuerdas bien, con las cuerdas bien templadas, yo quisiera ser, yo quisiera ser guitarras. Un beso a todos. 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 cosas muy buenas, así que para todos vosotros espero que os guste este truco de los tenoreos tan especial y quedaros en casa y quedaros porque está el coronacíno que es una enfermedad mala que está haciendo mucho daño y quedaros y quedaros ¡Seguro vencemos! 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 La que más altares tiene, que no hay pecho aragones, que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, que es la Virgen del Pilar. Hola, soy Nuria La Puente y yo también veo uno, yo jodeo en casa. Arbólico de sobrarme, con cuatro cabezas moras. Arbólico de sobrarme, firma de Ramiro y Barras. Qué escudo aragón tan grande, qué escudo aragón tan grande, con cuatro cabezas moras. Hola a todos, soy Luis Miguel Cires de Sadova y es un placer para mí el poder participar en esta iniciativa del Yojoteo en Casa. Voy a aportar mi granito de arena con dos J que espero que os gusten y os animen. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! Un besazo muy grande a todos..! Hola, soy Pilarín, soy una componente de La Condal y Agregión del Loretto deancóario de Baleo Bar y desde aquí quiero agradecer a todas las personas que de una manera u otra están luchando contra el COVID-19. Todos ahora estamos muy pendientes de lo que está pasando en nuestro país. Y yo, como no sé cómo agradecerlo, yo me quedo en casa y yo jodeo en casa. Fuerzas para decirle al mundo, a mi voz quisiera darle fuerza para decirle al mundo. Que pa' combatir el virus, hay que luchar de todo el punto, hay que luchar de todo el punto. A mi voz quisiera darle fuerza para decirle al mundo. Gracias por ver el video. Que nos guíe con su luz. Adiós por esta pandemia que nos guíe con su luz. Desde esa nava lepino, ese día de la cruz. Ese día de la cruz. Adiós por esta pandemia. Adiós por esta pandemia. Adiós por esta pandemia. Adiós. 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 Cantar algo cantaremos, en las rondas 2020, cantar algo cantaremos, pero si nos sacan vino, mirar como beberemos, mirar como beberemos, en las rondas 2020. ¡Hala, ir practicando! ¡Salud! ¡Hala, ir practicando! ¡Hala, ir practicando! Voy a subir al moncayo, voy a subir al moncayo, para echarle pulso al cielo. Donde las águilas duermen, donde las águilas duermen, dormiré mi mejor sueño. ¡Hala, ir practicando! 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 a nuestro canal de Youtube abajo tienen una etiqueta para suscribirse y así podrán estar al día de todas las novedades nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por estar ahí y por quedarse un poquito más en casa ya saben, yo joteo en casa suscríbete al canal